¡Harinazo! 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 ¡Habuero! ¡Los mide! ¡Dale 3 kilos! ¡Vuelta la bajasta! ¡Ey! 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 ¡Dos, tres! ¡Ey! ¡Que rollo plebes! Aquí reportando de su compa Chai ¡Comenzamos! ¡Racita! Bienvenidos a un nuevo video Video en el cual amigos Vamos a jugar a la ruleta de la muerte 2.0 Y como obviamente no lo puedo jugar yo solo Lo vamos a jugar con todo el squat ¡De la muerte! ¡Aleluya! ¡Así es Rocita! Nos encontramos toda la plebada listos para jugar A la ruleta 2.0 ¿Qué opinan plebes? Nuevamente este jueguito Roy Vete a la ver Nichole ¿Eh? Porque pusiste canelazo otra vez wey Ah, ya leíste ahí el... Yo leíste la neta con todo respeto ahorita yo ando... Charpeado Ahora sí te la... ¡Ey! Es que no eres el único wey Yo también hice de la casa hace ratito Acabamos de jugar un video Oh perdón, acabamos de grabar un video para el niño Es que le dije a Rocca, compra toallitos wey Ahorita las vamos a ocupar Bueno ahora sí vamos a pasar la ruleta para que watchen bien Todos los retos que tenemos y todos los premios también obviamente ¿Qué? No, nada ¿Qué pasó? ¿Estás aquí wey? ¿Eh? ¿Qué quieres pues? Jajaja A ver pues vengan para acá Ahí el Miguel Aves nos va a decir que tenemos Oye pero falta uno aquí wey Faltan dos wey porque quiero consultarlo con ustedes Pues que será bueno poner ahí No hace falta algo ahí Estamos en premio ¿Cómo? 500 pesos Pues le hubieras puesto una milpa perdida Dice galleta de mostaza A ver si está pelada Bamba Bamba entre todos eh Ay que le está aquí a Francisco y se va a entilar y culé Este es el espacio libre Este es el espacio libre Este es el ligazo Dice Berni Gallery Es un producto de Berni Gallery Es un producto de Berni Gallery Es un premio ese Es un premio ese Limón en los ojos Ok Habanero Ok 500 pesos 500 bolas ¿Por qué 500 pesos? ¿Por qué no son 100? Mil lo hubieras puesto ¿Vas a sacar como 10 mil bolas del video? A ver Dice toques al máximo Ya va a empezar colombia Toque al máximo es el más bélico ¿Qué hay? ¿Cuál es el más bélico? Madre mía No, no se me está mal wey Dice alberca Es aventarse a la alberca así como anda uno pues Me moliste Berni no Mmm Que quejadera Que quita su chingada madre pues Este le va a botar al Roche chicharrazo Este está bueno en el lomo Toque chicharrazo 500 pesos Otro 500 Y la caneleada Y la caneleada Y quedan dos libres Y quedan dos libres Que será bueno ponerlos libres Quiero que el Roche me canelee a mi Ajay Quiere que el Roche Que el Roche te meta a ti Lo quiero catar Trapazo Una galleta con mostaza padre Ya lo puse Ya está Dice el Roche que está pelada En el Rosa fue un beso de sed Una galleta con pasta de dientes Pues yo prefiero la galleta que un chicharrazo A ver A ver pues a ver De todos hay que consultar Una galleta con... Daría perro Daría perro Daría perro ese Beso de sed y la llevo a todos pues Así vamonos Una galleta con pasta de dientes está bien esa ¿Le gusta esa quiera? Está bien aquí we Ay De seca De seca De seca De seca Rappar ceja Rappar la mitad de la ceja La mitad de la ceja Trapazo 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 y la mitad de la ceja Si no no juegas No 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 Mira yo no juego de ceja De mucho Un talla lindo si juego Una linea Una linea No pero la linea queda como moda Ah bueno pues La mitad La mitad de la quina No me loco La mitad de la quina Por fuera Jarrarre pues como quieran Yo en ese tiktok dije Yo no me rapo la ceja Ni por cincuenta mil pesos Ay si lo hace Para ti te tragar no se cuanto igual we Si lo hace 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 Pásame la cuenta Te apunto Pásame la cuenta A ver 100 mil de rapas Ahorita Jajajaja Mira ya la pesaste Ya la pesaste Ya la pesaste Ya la pesaste Son 100 mil bolas Jajajaja Ok bueno Entonces cual ponemos pues Trapazo Trapazo Que sea uno Ok Como como Osea si tu pierdes Un trapazo Cada uno puede Ok Vamos a poner eso no Cuál Vamos a ponerle el trapazo El que pierda Todos le vamos a tirar un trapazo Plumoncito A ver Ok bueno Aquí el miguelaya Va a poner No pero es que también se ve para la verga Es que se escribe para la verga Es que se escribe para la verga Es que se escribe para la verga Trapazo Una lampa Ahí está Hay con signos de admiración Trapazo Ahí está el trapazo No se mira bien Falta uno plebes El otro que está bien que sea Que sea un premio No 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 ¿Cuántos premios hay? Hay dos Hay tres El juego pasado también había tres Harina en la cara Pero con agua Te echas agua y después harina Como como Te echas agua en la cara Y después harina Arriba Sacalan o no ¿Qué dicen? Yo prefiero ese que Que Si eres 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 ¿Va a ser ese? Harina con agua ¿Va a ser el harinazo? Sí, todo está bien Escríbelo ahí pues Yo ocupo gachada Mira, el harinazo va a ser que el que pierde se moja la cara y los demás le entran un harinazo Sale 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 ¿Todos? En fila india Andale Tú uno tras otro Lei Sale 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 hay que jugar el disparejo para ver quién va a ser el primero ya se la saben el yacla pero se van a ir descartando los que van cayendo van a seguir saliendo no sé, no sé cómo quieren ustedes porque salga cuántas rondas vamos a hacer es lo que le iba a decir que si hicimos una ronda cada quien porque somos muchos sale pues una ronda así como el vídeo pasado pues le hicimos una ronda cada quien nada más sale pues solamente va a ser una ronda cada quien raza y pues nada vamos a ver a quién toca primero a mí no puede dale el grande también también es grande y también es Cher y también es Cher una ronda nomás la más es una ronda el Biggie hay que abrir la pinche mostanda wey dice el rocker que está pelada está pelada ese wey es que la capturó y le mostró lo que más nos dio a ver sale pues arre wey bueno vamos a jugar todos nos también es grande vente grande vente grande vente grande vente grande vente grande vente grande donde está el dado vente grande lo tratamos de hacer con el dado así es bueno plebe lo vamos a hacer con el dado mejor porque somos un chingo y va a ser un cagajero así que vamos a hacer con el dadito oigan siempre vamos a hacer el chin shampoo a la verni no se pudo con el dado sale 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 abajo y arriba nomás chinchampu 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 el rocker el rocker el rocker y tu y el rocker y yo wey yo te le puse la mano a ver quien empieza a ver pues el que gane primero y el que pierde segundo pierna mas pero tijeras y este es el primero y segundo yo primero vale nosotros va primo el chay y segundo el rosca fiero pues dale yo soy el primero chinchampu 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 tercero chinchampu 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 ahi esta el guachi chinchampu chinchampu no los dos chinchampu chinchampu ahi esta MORGENCITO chinchampu oh checho fiero papel o tijeras ahi esta Miguel H es el ultimo, yo soy el primero, segunda el Roy, tercera el grande de Sonora, quien es el cuarto? el Watsy el cuarto, el quinto, el quinto Paniki, sexto, ultima, el ultima y el sexto ok bueno ahora si, al ultimo que son los retos, yo soy el primero ánimo pues ahora si Raza, yo soy el primero, vamos a ver que me toca no sabe que ver también ah no agarra venga tu mare alberca le voy a dar un poquito mas recibo que que te pasaste? de aqui que se para esa mare esta viendo que apenas esta en la balanza alberca, ya lo vi hay que darle mas despacio no plebe taca 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 500 taca 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 ay ya ah harinazo aaa ahora se paro nadie lo movio nadie lo movio nadie lo movio esta bien harinazo harinazo tambien le di habia quedado en un lugar pero se regreso asi va a salir asi va a salir sale otra vez para ver si esta fallando para ver si esta fallando la mierda el cali tiene que apretarle aqui ya esta bien apretado wey a ver parte deja ese pasaje déjalo déjalo y se regresa esta bien esta bien mas tension mas tension mas tension bueno raza pues me toco el harinazo como me hicieron el harinazo? te mojabas la cara y todos te tirabamos uno tras otro te vas a echar agua y uno tras otro hey 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 el harinazo al final o que? si vamos los restos al final sale sale el compa rosca vamos a ver que le pasa sale sale vamos pure para adelante el dia de hoy vamos a llevar 500 pesos si se repite que? se vuelve a tirar no? se vuelve a tirar? se vuelve a tirar che o no? sale que no valga repetido osea a el ya no le puede tocar el harina pues arre arre jalate se va a tirar che se descarta se va a tirar che se descarta esta ligazo si sabes cual es ligazo? esta bien melico ligazo dale grande grande de sonora venga grande dale iniciacion jajaja jalate gallo dale dale y hable el grande el grande tira por primera vez la ruleta yo no quiero agar ese yo digo que lo peguemos de una vez no? es uno cada uno al final todos los retos pues sigue el compa watch y vamos a ver que le toca a mi raza dale tranquilo dale le toca la balata le toca la balata ligazo no vale no vale ya ya no vale ya te salvaste no vale el mismo el mismo galleta con mostaza wey galleta con mostaza wey esta bien melica esa wey esta bien fule que no se te la cambio no se vale cambiar dale pues es la hora de panicat jales el grande ah vam vam no ya valeo madre va pues ahora vas a ver ahora vas a ver ahora vas a ver al red pues es el turno del che que se desee ahorita a ventarse la azotea la ver** ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡El primero de los 500 a la Verni! ¡Ahí está! ¡Ale, 500 del Cher! ¡Y no quería jugar el Verni! ¡Paparrota! ¡Así de seco! ¡Bamba, bamba! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Bien! ¡Para que apare rápido, ven! ¡Otra vez, otra vez! ¡Bien, niño! ¡Bien, niño! Es que están muy lentos, pues ¡Dale! ¡Sigue en la galería! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí, güey! ¡El Verdi Galería, el Verdi! ¡El niño! ¡Qué caray! ¡Ey fue la Verdi! ¡Chale! ¡Chale! ¡Híjole! ¡Está más a fondo que la... ¡500, ya! ¡500, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Está repetido! ¡Ay, para saber cuál! ¡Es cierto! ¡A mí me cayó esta! ¡Ah, pues! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Arre! ¡Dale, dale! ¡Se va a ver el video! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No, dale! ¡Lo legal! ¡Lo legal, padrino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Sos bien trasposo! ¡Sos bien trasposo! ¡Sos bien trasposo! ¡Bamba! ¡Otra vez no es buena! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡El dado, el dado, el dado, el dado, el dado! ¡Uy, ligazo! ¡No saca nada al dado! ¡Ya salió una dupla, venga! ¡El dado Hernández! ¡Apanero! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ¿ya fueron todos? ¡Ya! ¡El niño siempre se quiere, se quiere! ¡Vamos a ver el clip! ¡Vamos a ver el clip! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ya que pase el video! ¡Siii! ¡Ya que pase el video! ¡Ya, ya! ¡Te vamos a avisar! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuando le estés editado te voy a decir! No, te vamos a avisar, si no, se vuelve Si no, se vuelve a traer la ruleta Ok, bueno, ahora sí Para saber, para saber, a mí me tocó ¿Quién fue el primero? ¡Tú! ¡No, yo no me puse! Yo fui el primero ¿Qué fue lo que me tocó a mí, güey? ¡No, yo no me puse! Ahora sí, raza, ya tenemos la dinahí Yo soy el primero y no me tocó a harina Ahora van a resetear los plebes ¿Me tengo que echar agua o qué? ¡Sale, sale, sale! ¿Cómo echar agua en la cara? A ver, tu mano, pongo la mano Pongo la mano ¿Y vos estás haciendo mal? Todos agarran sus puñitos ¡Échale, mami! ¡Grande, grande, grande! ¡Púntate, púntate grande! ¡Checho, checho! ¡Ajustase! ¡Con ropa negra, güey! ¿Quién primero? ¡Dale, dale! ¡Todos juntos, dale! ¡Dale, dale! ¡Cállese los chicos, dale! ¡Dale! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Sí, grande, sí! ¡Grande, grande! ¡Falta de grande! ¡Falta de... ¡Y con tu madre! Le echó un puño bien grande Le echó un puño bien grande Le echó un puño bien grande ¡Este manchó el grande! Querido, querido ¿Está bien? ¡Ay, ya ve! ¡Está bien, está bien! El grande se va a ir El grande se va a ir Ya ve pues, loco ¡Ligazo! ¡Ey! ¡Esa está buena! El grande se va a ir Ya me acorde yo que alguna vez Me puede pasar un ligazo La liga va a ir con este parino ¡Venga, tu madre! ¡No mames, chai wey! ¡Casi! ¡Casi te traes un alambre de un portaaviones! ¡No mames, chai wey! ¡Qué wey! ¡Estoy importado! ¡Aquí está la liga que la vamos a jugar con parros parino ¡Eco! ¡Dónde le agarramos! ¡Dónde le agarramos! ¡Ey! ¡Ponerle la espalda aquí! ¡Entre todos que las tiren! ¡Entre todos que las tiren! ¿Quién quiere que le jale? ¡No! ¡Pues el grande puede ser el medio! ¡No! ¡Pero no! ¡No! ¡Porque hay intereses! ¡Ahora sí! ¡Paniqui que le jale! ¡Paniqui que le jale! ¡Paniqui que le jale! ¡No! ¡El niño mejor! ¡Aaah! ¡Dejen de boca! ¡Dejen de boca! ¡De la canada! ¡No! ¡No! ¡De la espalda! ¡De la espalda! ¡Algo, algo de gente! ¡Pero sin camisa, sin nada de esto! ¡No! ¡No! ¡No, pero la espalda nomás! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡La espalda no se! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jala el anillo! ¡¿Porque le agarras así? ¡Paniquita la vida! ¡Jala! ¡Jala! ¡Una! ¡Dos! ¡Fegate! ¡Ay! ¡Ya no vengo! ¡Yo me estoy maquinando! ¡Jala! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Esta saliga así está bien jara! ¡Está bien dura! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Se le pone la pichita! ¡Dale! ¡Sale! ¡Ahora! 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 ¡Esa! ¡Ahora! 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 ¡Más para arriba! ¡Más para arriba! ¡Más para arriba! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ey! ¡Te voy a chingar aquí si no te puede derecho! ¡Así! ¡Una! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡De verdad la detuve! ¡La detuve! ¡Te lo juro que la detuve! ¡Aaah! ¡Que mera que no quería que a los 13 se diera cuesta! ¡Era a los 13! ¡Pero todavía está deteniendo la pinche liga! ¡Pero no me culpa eso! ¡Ya no me culpa! ¡No! ¡No! ¡La letra me pego aquí a mí! ¡Si no leo wey! ¡Te lo juro wey! ¡Si no leo wey! ¡Te lo juro wey! ¡Te lo pego así! ¡Si no leo wey! ¡Te lo juro wey! ¡Si! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No traen nada! ¡No traen nada! ¡No traen nada! ¡No traen nada! Pague ese hijo de nada Es que me traes de la marca porque es bueno pues Si me molio bien feo wey, si me molio No traes nada? Casi te parto en el nosa No traes nada No traes nada? Es que yo tengo que ver No traes nada Es que yo tengo que ver Vamos a tomar un poco Vamos a tomar un poco No traes nada No traes nada No, no, no No traes nada 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 Si, si dolió wey Si me dolió, es en serio wey A lo mejor si se le marcó porque es güero Pero la neta, si le pegó un ligazo Pero la neta A ti no se te marcó No traes nada Pero no dije nada Siempre se quiere barrer No, pero es que tú eres inmenso niño La neta, no No, espérate, espérate Pero esta bien, entiendo por qué Yo no sé A mi me dijeron y me hice como No, no, esta bien se vale Si dolió A lo mejor si lo había hecho Pero esa madre si te fue el chisco Si te hubiera jugado de cara a una arracada wey Ahora pues, ¿quién es el tercero? El grande El grande El grande Bienvenido Ahora si a la verni wey Ahorita me chacalaste aquí la cara Me las pagarás a mi, pinche mamón Este era Ese era Ese es el bueno Mira se va a vengar con el cuñado El primer El primer El primer El primer El cuñado No Ese es el bueno Fíjate como se hace esta madre Oye 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 Fue puro mandalón Fue puro mandalón Porqué wey Yo te escondí Yo lo voy a vi Quien sigue, quien sigue Creo que es uno de los mas recientes que has pegado Si va A ver A ver Si va Lo mide, lo mide A 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 Ze El cuñado El cuñado Toke Su C Del cuñado A ¿Viste? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡En el cuello! ¡En la frente! ¡Los cachetes! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ni él está grabado! ¡No! ¡Ponte así! ¡No! 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 ¿Quién sigue? ¡Sigue el chair! ¡Vamos, chair! ¡El último, el último! ¡Vamos! 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 ¡Son de esos chingas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién sigue? ¡Ya nadie le tocó nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡La galleta con mostaza y guaxi! ¡Ey! ¡La galleta con mostaza y guaxi! ¡Y el paniqui bamba, no? ¡Y el paniqui bamba! ¡Ey! 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 ¡Estaba calladito! ¡Vengate! ¡Vengate tu cuñado! ¡Se chinchó! ¡Ahhh! ¡Ahora sí va! ¡Madre! ¡Sale! ¡Galleta demo! ¡Okejá, quita la galleta! ¡Para la galleta para harino! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡La venta yo no creo que esté malo eso! ¿Pero se quieres probar? ¡Si! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí es maravilloso! ¡El rosca primero! ¡El rosca primero! ¡Yo sí lo pruebo! ¡Lo dormo tiempo! ¡Yo lo pruebo primero! ¡Aaah! ¡Todos quieren la beber este galleta como esta sal! ¿Cómo va a estar sarra en la galleta como esta? ¡Eeeeh! ¡Alabia! ¡Jajajajaja! ¡Alabia! ¡Alabia! ¡Una, dos, tres! Una, dos, tres, salen, una, dos, tres, salen. ¿Estás buena? ¿Estás buena? ¡Pero gratis! ¡Pero gratis! ¡Pero gratis! ¿Quién quiere comer? ¡Pero gratis! ¡Aaah! ¡Me cayó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está mal, güey! ¡Está mal, güey! ¡Yo me está bien claro, güey! Y eso es que a ti te gusta la mostaza, pero a uno que no está... ¡Chichu! Ah, falta el habanero del Miguel. Y así cómo me pudo tu mismo mostaza... ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡La plaza, la plaza! ¡Era el peso! ¡Dame otra galleta pues! ¡No, eso está bien! ¡Abrela! ¡Echa la lecla! ¡Dame otra galleta! ¡Ah, güey! Me eché un vergal? ¡Ah, ya viste bien! ¡No sé, mamá, hoy yo vi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, güey! ¡No te pasas la leche ahí! ¡A ver, no! ¡Yo le agarro al lecho! ¡Restázcale la verga! ¡Así como me echaste a mí! ¡Ahí está! ¡Yo vi eso! ¡Así era! ¡Así era la roca! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ey! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así tenía la roca! ¡No! ¡Así, así, así! ¡No, venga, cómela! ¡Chupa a este culo otra vez! ¡No me hiciste ni verga! ¡Te chingaron, güey! ¡Te chingaron! ¡Te chingaron! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sale, sale! ¡Lo estás tirando, loco! ¡No! ¡Pesa madre! ¡No mames, güey! Y yo vi cuando el roca le hizo ¡Ay! ¡No seas mamón! ¡Que estás así el pichizando! ¡Chígatelo, chígatelo, chígatelo! ¡Chígatelo, chígatelo, chígatelo! ¡No, chígatelo, chígatelo! ¡Ah, ya! ¡Te tomo, vamos a vomitar a la verga! ¡Ya no traes nada a esa madre, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya no traes nada! ¡Le echamos más, le echamos más por arriba! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Pero no mucho! ¡Quiero! ¡Por arriba! ¡Y a ti te gusta la mostaza! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Di una vez! ¡Tápate la nariz! ¡Tápate la nariz! ¡Tápate la nariz! ¡Tápate la nariz! ¡Por qué yo estoy llenando! ¡Está llenando también! ¡Y no es más probable! ¡Ahorita sabes lo que es bueno! ¡Tómame, güey! ¡Sólo te sale el vómito, güey! ¡No, yo no le jale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está el peo, güey! ¡Está el peo, güey! ¡Para que veas cuando a mí me están criticando! ¡Jálele! 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 ¡Esto es comer! ¡Es la misma! ¡Es la misma! ¡Ah! ¡Se chila, se chila! ¡Jajajaja! Tienes que mostrarle la lengua ya a Sinansi Maray! ¡Sinolet! ¡Está pa esta nariz! ¡Sí está malo, güey! ¡La neta! ¿Y a ti te gusta la mostaza? ¡Eso gusta la mostaza, pero esa combinación no es que nada! ¡Yo iba para casa en la moto! ¡Uuu! ¿Sí, güey! ¿Sí, güey? ¡Se enfriaron, güey! y le doy un beso a la calle que puedo hacer cuando lo voy a ver esto wey nancy maraj palino no aqui no hay dinero a la cuenta de 3 1 2 a donde vas pues la quiere tirar sale en 3 2 1 la letra que puedo hacer wey otro reto con cebolla un ligazo bien dado y yo te lo doy y yo te lo doy ah pues si quieres cometelo eh wey a poco si prefieren un ligazo que esa madre si pero el niño o cebolla mostaza o cebolla mostaza o cebolla para que no sepa tan culera no eso fue lo que le toco a dale vamos y no pues dale yo mejor no digo nada yo me como café no mentira no lo hagas no lo hagas no vuela no vuela no lo hagas no lo hagas me puedo pagar asi deja lo mejor que verguiza que verguiza giro asco no lo hueli hey! hey hey! hey, hey! no vuela hueli, hueli chuva hueli bien sárra wey huele bien sárra güey hueles bien sárra Bueno pues Ligazo Ligazo Eh Ligazo No se pudo Agarra agua en la madera Huele bien tarde Gálele Y eso es que no se lo comió Yo wey No La Verdi Ven No quiere agua No porque se le va a ir todo Escuágatelo La Verdi Vomita la Verdi Ya 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 quedo primo Ya tranquilizo la cosa Es lo mas aqueroso que has probado un video entonces Es que no se porque es tanto asco esa madre wey Te sube tirar en cuanto sube Es que lo que pasa Es que lo que pasa wey Que no tiene nada que ver la mostaza con la galleta Si fuera con un cuto gargo Yo si le puedo echar Ah no Eh Ok ok bueno ya Se la damos por buena porque lo hizo La querimos a ver que lo hizo Va que si la sube Ok raza Ya se controló a mi camarada Sigue todiendo un poquito Pero ahora si Vamos a pasar con el ultimo reto El bambaje Alpa Alpa Sin gorra Y en la nuca Siéntate Que se siente Sentadito Ah ya la bamba Ya la bamba Cuantos segundos Cuantos segundos Otra vez Otra vez Uno Dos Tres Una Dos Tres Se chido, se chido, se chido, se chido, se chido, se chido, se chido. Se manchó el roca, güey. Se chido, se chido, se chido, se chido. Lo busco al otro video, al otro video. ¡No, no, no, no! Se chido, una p*** de chidado, una p*** de chidado. ¿Qué sigue, qué sigue? ¿Es Miguel Alta, el lebanero? ¿Qué es Miguel Alta, el lebanero? ¿El niño le tocó? ¿Pero el orden quién sigue? Voy yo, voy yo. Checho, ¿cuál es tu reto, güey? Mi reto, güey? Es ganar quinto, güey. No, primero, ¿cómo va? Va el Checho. ¿Una quinina, una quinina? 500 bolas, güey. Te lo cambio por un kit de Berlín. Estaré rápido y voy a salir atrás. ¿Cómo va el reto? Pero el 19 de mayo, ¿cómo va a salir ahora? El 19 de mayo, ¿cómo va a salir ahora? Ya compré los boletos. Ok, ahora sigue el habanero, que fue el niño show. Mañana. Que fue Miguel Alta. Dilo del niño show. Mañana. ¿Quién fue? ¿Tú primero o el niño? El niño, yo. Ah, ok. ¿Tú vas primero? ¿Qué es ese güey? Sí. ¿Tú qué ganaste? Tocó un Bernie Gallery. Ah, te tocó Bernie Gallery. Ahí está, ahí está. Bernie Gallery. Ahí está. Es de Bernie Gallery. Es que no especificado. Sí, sí, sí. No hay especificación. ¡Ey! ¿Cómo lo quitó esta madre? Ahí está, Erick. Ahí está, Erick. Ahí está, Erick. Ahí está, plebe. Ahí está el regalo del niño, ya. Lo que le tocó. Muchas gracias, muy agradecido. Estoy muy bien. Chay, ¿cuánto tiempo tienes que masticar? 5 segundos está bien. ¿Quién lo va a contar? Ok, amigos. 5 segundos. El habanero de Miguel Atch. Y es el último reto de esta noche. Vamos a ver cómo le va el gallo. Miguel Atch. Pero cuando ya lo tiene adentro... Al momento de morder. Sí, al momento de morder. Vámonos. Una, acá, acá. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Ahí está, vámonos. Ahí te voy a... ¡Tá, trae otro! ¡Tú bueno! ¡Aaah! ¡Tú sabes! ¡No, qué es eso! ¡Aaah! ¡No, no me han tirado mal! ¡Tú, no me han tirado mal! ¡No me han tirado mal! ¡No me han tirado mal! ¡No me han tirado mal! ¿Qué te pareció, padre? ¿No me está viendo el chilijo? ¡Aaah! ¡Aaah! Le mete el dado, le mete... ¡Aaah! ¡Le mete el dado! ¡No, no tuvo chile! ¡No, es macizo! ¡No, no tiene chile! ¡Aaah! ¡Echo pesado! ¡No me han tirado mal! ¡Aaah! ¡Ponte un punco! ¡Ja, ja, ja! ¡No me han tirado mal! ¡Ja, ja, ja! ¡No me han tirado mal! ¡Aaah! ¡Ey, el agua es flor tú, Miguel! ¡Echate tal! ¡Ah! ¡Ey, el agua es flor! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La Verga se tiene muy plano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está padrino! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Si no, no va a la Verney! ¡Vaya a la playa! ¡Lo vamos a guardar nomás de aquí a diciembre! ¡Porque esto está siendo un calabado! ¡Ey! ¡Para la moto está bien padrino esa! ¡Para la moto está bien padrino esa! ¡Para la motifera está bien! ¡Vamos a quitarle en medio! ¡Así! 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 ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ahí tú! ¡Ey! ¡No grabaste cuando se le puso! ¡Vamos a echarle a la Verga! ¡Eeeeh! ¡Ya te arreglados! ¡Sale! ¡Sí! ¡Ay, darte la vuelta! ¡Ey! 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 Ternigali Raza! ¡Ahí está pendiente! ¿Te gusta? ¡Me agrada padrino! ¡Vale! Y bueno Raza! Pues hasta aquí vamos a dejar este video. Así es como quede en esta noche. Y pues nada. Suscríbanse al canal. Activen el campanaje. Y ya saben que nosotros somos... ¡El Squad! ¡De la Muerte! ¡Woo!